Subárea 3.110, chancado primario. El mineral ROM extraído de mina es transportado mediante camiones mineros de 220 toneladas de capacidad hasta la plataforma de descarga del edificio de chancado primario, donde un semáforo controla su ingreso y descarga. El mineral grueso es descargado en la tolva ROM de óxidos, BN301, para alimentar a la chancadora primaria. El polvo generado por la descarga del mineral es mitigado por los supresores tipo rociador que utilizan agua de mar. Estos pueden ser activados desde sala de control en forma manual o automática. La chancadora primaria CR301 es tipo giratoria, de 54 x 67, y es accionada por un motor de 650 kW de potencia. Un rompedor de rocas móvil se usa para fragmentar las rocas sobredimensionadas descargadas en la tolva de ROM, que no puedan ingresar a la chancadora. El mineral triturado por la chancadora cae por gravedad en la tolva de descarga BN302, desde donde es extraído por un alimentador de placas FE301 de velocidad variable accionado por un motor eléctrico de 132 kW, el cual lo descarga en la faja 1 CP301 que es tensionada por un contrapeso, y que está equipada con una balanza PT301 que registra el peso del mineral que está siendo transportado por la faja, además de un detector de metales MD301, que trabaja en conjunto con un magneto autolimpiante MA301 para detectar y retirar el material ferromagnético hacia el contenedor de metales. El mineral luego es descargado en la faja 2, CB302, que también cuenta con un contrapeso, y que transfiere el mineral a través de un chute hacia la faja 3, CB303, que se encarga de transportar el mineral grueso hacia el stockpile de óxidos. Para mitigar las emisiones de polvo que se producen por la descarga y transferencia de mineral, se cuenta con supresores de polvo en la descarga de la chancadora y en las zonas de transferencia de mineral entre las fajas transportadoras del área. Además, se dispondrá de tractores para recuperar mineral de las áreas muertas del stockpile cuando el circuito de chancado primario no suministre suficiente carga para mantener la continuidad de las operaciones.